para que descanse. Ese pica-pica, porque a él no le dicen el reggae de campeonismo, ese pica-pica y envidia. Y ahora, pica-pica y envidia. Ah, usted está porque el señor se siente en el guión rojo. Ahora, para que llegue a mi nivel, nunca, pues, no va a llegar. Ese es su dolor y su envidia. ¿No es cierto? Él se va a sentar en un pepino. Ahí se va a sentar. No puede... No puede... Usted permite eso. Se va a sentar un pepino a una zanahoria o un plátano. Ahí se va a sentar.